Te amo así, porque el sol de tu sonrisa brilla para mi Y lo enciendes con tu amor, tengo hoy Un milagro que la vida en ti me reveló Tengo un ángel de mujer en el fuego de tu corazón Por fin hallé un lugar, un refugio en donde la emoción no se puede apagar Infinitamente tuyo Es imposible amarte más Eres tú mi eternidad Infinitamente tuya Mi pasión, mi fe, mi música Te esperé, pero valió esperar Eres mi felicidad Te busqué Tropecé con el destino hasta que te encontré Me mostraste la verdad Junto a ti Cada página que vivo es la que yo elegí No hay ni tiempo ni final Tus ojos son mi espejo amor Tu sombra mi lugar Tú eres la única canción Que me muero por cantar Infinitamente tuyo Es imposible amarte más Eres tú mi eternidad Eres tú mi eternidad Eres tú mi eternidad Infinitamente tuya Mi pasión, mi fe, mi música Te esperé, pero valió esperar Como essere Eres tú mi eternidad Eres, mi felicidad En el momento más preciso Contigo entré en el paraíso Infinitamente tuyo Es imposible amarte más Eres tú mi eternidad Infinitamente tuya Mi pasión, mi fe, mi música Te esperé pero volví a explicar ¿Puedes me fanciar? ¡Gracias! ¡Gracias!